Acá recibe Jorge Zambrana, Zambrana tocando para Mauro, Vila, Vila cambiando sobre la banda, a pelotazo largo para que pique Villel Silveira, se abrejos el arquero, Patricio Torres con la cabeza, el disparo de Silveira, gol, 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 de Cooper apareció Villel Silveira atrás de la salida lejos del arquero Patricio Pato Torres y de esta manera el equipo de Cooper encuentra la posibilidad de abrir al marcador, un equipo de Carrasco que trataba de empujar en el partido con la ilusión de colocarse en lo más alto y a eso, y a eso termina de llegar el equipo de Cooper con el empuje suficiente en el juego y con un goleador que la pelea a todos la manda a guardar, Villel Silveira por el primero Cooper 1, Villapaniola 0, a empuje y a corazón lo gana el equipo de Carrasco y aprovechó Cooper la primer chance clara que tuvo en el partido sobre un Villa Española que estaba muy adelantado en su última línea y que lo pone a correr desde detrás de la mitad de la cancha con un pase fenomenal a Miguel Silveira que cuando queda mano a mano con Patricio Torres, bueno, define, Torres logra meter la cabeza pero en el rebote otra vez le termina quedando al número 9 que con el arco libre define de pierna zurda, manda la pelota al fondo de la red y prácticamente sobre el final del primer tiempo Cooper se pone 1 a 0 sobre Villa Española Sport 890 más, mucho más Va tocando Torres, Torres para Juancito Mora, Mora con la pelota arriba, rechaza y ganó Ben Cooper Le va quedando nuevamente al jugador Bernasconi, recupera Juancito Mora, la deja larga, la gana Cooper, la juegan para Zambrana, ahora que la deja larga es Cooper La regaló el equipo de Villa Española, penal, 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 absurdo, tonto y retonto por parte de Moreira Penalísimo, clarísimo, como le quieran decir para el equipo de Cooper Sí, se equivocó Moreira, ¿no? Dejó la pelota corta, venía en carrera y con mucha velocidad Zambrana Y cuando quiere poner el cuerpo número 66, ya era tarde, estira el brazo con el codo, impacta en la cara Y bueno, un error que le cuesta carísimo a Villa Española, penal claro para Cooper Amonestado Kevin Moreira, reitero, penalazo, penalísimo, penalote, como le quieran decir, realmente fue un penal De acá hacia la luna que se vio lo de Kevin Moreira, una tontería también, eh Primero se distrajo a la hora de la pelota y después termina cometido esa falta Amonestado para Kevin, será penal por parte del equipo de Cooper, imagino que irá Jorge Zambrana Como encargado de patear este disparo largo El equipo de Cooper puede encontrar el segundo tanto en el partido, en la valla Se trata de mover atento Patricio Pato Torres Para ver si lo salva el equipo de Villa Le va a estar pegando tensión esta pelota a Jorge Zambrana Es un gol que puede liquidar el partido, es un gol que lo puede acercar al fútbol de segunda división Es un gol que puede ganar historia para Cooper Le va a pegar atención Jorge Zambrana Va a venir Zambrana, corta carrera, el disparo al arco ¡Gol! ¡Gol! De Cooper apareció Jorge Zambrana para cruzar la pelota contra el palo Derecho, un gol que vale mucha ilusión para el equipo de Carrasco, un gol que vale mucha ilusión Para el equipo de la calle Cooper, que quiere encontrar la calle del profesionalismo, la calle del fútbol de segunda división El gol de Jorge Zambrana para mandarla a guardar, para que Cooper se ilusione y tome la vereda exacta del gol para que de esta manera se acerque, se acerque el objetivo principal de un Cooper que gana 2 a 0. Convicción, categoría y confianza de Jorge Zambrana para rematar ese penal de pierna derecha Darle con la cara interna de ese mismo botín para alejarla del palo que eligió Patricio Torres Que fue el acertado porque la pelota fue contra el vertical izquierdo Torres se estira de buena manera pero a media altura La pone prácticamente contra el palo Zambrana Y en el arranque del segundo tiempo Cooper saca dos goles de ventaja Le gana 2 a 0 Villa Española Sport 890 más Mucho más Tiro libre por parte de Cooper, estamos en 37 casi 38 minutos Ola que van a jugar sobre el costado izquierdo, intentan dominar y meter el paso al medio, meter el freno, presiona Villa Española Le gana nuevamente a Cooper que van y le matan al arco fácil Para Patricio Pato Torres que la deja suelta del área para tratar de ahorrar tiempo Y tratar de jugar rápido con Juacito Mora La presiona arriba Kevin Hurtado, la mueve Mora Villa Española tiene 7 minutos para tratar de hacer dos goles y meterse en pelea Va para Augusto Cáceres que intenta pivotear y ganar, rechace, gana bien De arriba el equipo de Cooper, le queda Bernasconi Revienta el balón hacia el cielo, el futbolista de Cooper, la pelota va a picar sobre el punto penal Y le va a quedar a Patricio Pato Torres que va a recibir Y va jugando rápidamente Pato Le va quedando nuevamente a Torres sobre el costado izquierdo Intenta salir rápidamente, Villa Española metiendo el balón hacia el medio Presiona Cooper, lucha nuevamente el equipo de Carrasco Pro ya domina y toca hacia el medio Aganchando Kevin Hurtado, Hurtado le busca Fraga Va controlando Fraga, Fraga le abrió para Foleo Avaliados Y mete el balón para Michelle Silveira Y atención que Silveira tocó para Bernasconi Está el tercero, lo liquida, lo liquida, lo liquida Aparecerí, te lo ¡Gol! ¡Gol! De Cooper, Luciano Bernasconi Apareció suelto sobre el punto penal Va a montar a guardar la pelota para que Cooper ahora sí Se coloque en lo más alto del campeonato Liquida el encuentro Lo gane 3 a 0 Y coloque un gol Que ilusione todo el barrio de Carrasco Coloque un gol Que encienda las luces de la ilusión En la calle Cooper Y un gol que le permite a Cooper Reitero Prenderse en lo más alto del campeonato Lo está ganando 3 a 0 Y atención porque se puede venir un nuevo equipo Al profesionalismo Muy cerquita está Está ganando 3 a 0 Bernasconi el gol Lo merecía Bernasconi Había jugado muy bien durante prácticamente estos 90 minutos de juego Y bueno, la jugada nace sobre el sector izquierdo Donde Silveira Poco egoísta Levanta la cabeza Lo ve entrar totalmente solo Bernasconi Que queda mano a mano con Patricio Torres Y en vez de rematar Controla de pierna derecha El control le permite sacarse al guardameta de arriba Y de filir de pierna zurda Que intentó Mora llegar Pero ya lejos Porque la había puesto contra el palo El número 8 Termina de sentenciar la historia Cooper Le gana 3 a 0 Villa Española Sport 8 a 90 más Mucho más A Zurovsky ya lo habíamos visto Pero hay que destacarlo Porque me parece que fue importante Y yo creo que Ferradazzi hizo un buen partido Lo termina acondicionando Un error arbitral, ¿no? Me parece que ahí está El error en Cooper Después en Villa Española A mí me gustó mucho hoy La actuación En el primer tiempo más que nada Junior Zapata Inteligente con la pelota en los pies Con buena dinámica Y después, bueno, lo demora Ya lo habíamos destacado la otra vez Me parece que sigue siendo De los más regulares en este equipo Bueno, después siempre echan a alguien Del cuerpo técnico de Villa Española Otro expulsado más No sé cómo hace Con la tarjeta roja en el cuerpo técnico La gente de Villa Española Reitero, todos los partidos Un hombre expulsado diferente Será tiro libre por parte Del equipo rojo y amarillo Está para darle seguramente Augusto Cáceres Veremos que otro también Le puede llegar a dar este balón Va a venir el disparo al arco Atención por parte del equipo De Villa Española Va a venir el disparo Por parte del equipo rojo Atención, aparece Ibañez Va a venir el disparo Por parte del equipo de Villa A ver si puede encontrar La posibilidad De esta manera Descontar el gol del honor Ponerse Dos goles otra vez abajo Está también Junior Zapata Va a venir el disparo al arco ¡Gol! 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 De Villa Española Joel Burgueri Un remate fuerte Contra el palo derecho Nada que hacer Para el arquero Barrios Y de esta manera Joel Le da el gol Del honor a Villa Española Que tiene que prácticamente Lograr un milagro Esta noche Del panermo Imposible Le diría yo Cooper 3 Villa Española 1 Joel Burgueri El gol del honor Bueno Con mucha calidad Del remate de Joel Burgueri Que no apareció en el partido Pero que aprovechó La pelota quieta Pierna derecha Para ejecutarla Sobre el palo De Maximiliano Barrios Barrios Que se adelanta A tomar la decisión Da un paso hacia el costado Jugándosela El palo de la barrera Buena decisión La que termina Ejecutando Burgueri De pegarla al palo De arquero Y por lo menos Descontar para el equipo De Villa Española Sport 890 más Mucho más Ya Gracias por ver el video Gracias.